Tiene un botón mal, tiene un botón bien, si ya no conocen, no pasa nada, pero para hacer una obra como la que había que hacer en Jerusalén, desplazarse y dejar lo que tenía y marcharse allí, era cambiar la bendición, la gloria, el palacio, el bienestar, oh, las comidas, las bebidas, por una escombrera, un vertebero, un basuero, al cabo de Dios. Entonces merecía la pena sentarse. Cuando dice la Biblia, y me senté, esto es, así fue, me senté, se sentó y dijo Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Dios le empezó a ministrar, y cuando recibió la administración, se levantó, porque hay que levantarse cuando ya tienes la administración. No puedes estar más tiempo sentado del debido, porque entonces te demandará Dios, levántate, siéntate para pensar lo que tienes que hacer, pero cuando ya sabes lo que tienes que hacer, levántate y actúa. En el nombre del Señor, dice la Biblia, me senté, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Claro, ¿cómo no va a salir llorando si me evitó en lo que estaba pasando? Tuvo que salir llorando, porque algunos de nosotros somos de lágrima fácil, y estamos viendo Heidi, y lloramos, ¡eh, qué pena, Heidi! Clara, con su carrico, con la silla de ruedas, el abuelico, ¡qué viejo está allá! ¡Ay, qué Heidi, qué pena! ¿Alguno de nosotros somos de lágrima fácil? Bueno, bueno, pero este no estaba llorando por ver Heidi, este estaba llorando por ver la obra de Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Amén. Dice, me senté y lloré. ¡Válgame Dios! ¿Cómo no va a llorar? Si las noticias que recibió fueron muy tremendas. ¿Cómo están por allí? Mal, en gran afrenta, en gran mal. Están las puertas quemadas, los muros derribados, ¡válgame Dios! ¿Cómo no va a llorar? Se sentó, lo evitó, pensó, él pensó, ¡ay, Dios mío, cuántas veces me paseaba yo! Y el muro estaba allí y las puertas bien colocabas. ¡Oh, gloria a Dios! Porque había diez puertas. Aparte de la puerta principal, cualquier día vendréis a predicar este mensaje de las puertas. Aparte de la puerta principal había diez puertas más. La puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta del mulabar, la puerta de la puerta, la puerta, diez. La puerta del oficio, la puerta, diez puertas. Y cuando se sentó Nebías, seguro que empecé a recordar cuántos paseos me he dado por ese muro, bien edificado, bien formado, con esas puertas, todo controlado. Cuando veía a los ancianos, cuando veía a los jóvenes cantando, cuando veía a las doncellas adorándote. ¡Ay, mi pueblo! Claro, se tuvo que echar a llorar. Y lloró. Pero no lloró porque él tenía problemas. Lloró porque tenían problemas gente ajena. Me senté y lloré. Porque en todos los tiempos ha habido gente que ha llorado. Y vemos a David llorando por la muerte de su hijo recién nacido. Que es un hijo que entra en el juicio de Dios y no puede vivir. Se lo lleva a Dios para tratar a su siervo. Y David llora por su hijo. Vemos a David llorando cuando fuerzan y violan a su hija Tamar. Vemos a David llorando cuando Asanón se queda enganchado con el pelo entre una encina suspendido entre el cielo y la tierra. Y Joás, el general del ejército de David, le tira tres guardos en el corazón y muere. Y le vemos llorando. Hijo mío, Asanón, me daría yo por ti, hijo mío. Y le vemos llorando. Vemos llorando a Ruth. Perdona, Noemí. Cuando pierde en las tierras extranjeras a su marido y a sus dos hijos. ¿Cómo no va a llorar? Vemos llorando a Marte y a María cuando entierran a Lázaro. Vemos llorando a la viuda de Nahín cuando entierran al único hijo que tiene que ha muerto su marido. Y el hijo que tiene que su consuelo muere. Y también llora. ¿Cómo no va a llorar? Claro, y así podíamos estar hablando y hablando. Pero este lloro de Neemías no era porque había partido su hijo. No era porque tenía problemas. No era porque se le había roto el coche y ni tenía empleo ni le habían cortado la luz. No, este lloro de Neemías era porque pensó en la obra, en lo bonita que era y ahora estaba destruida. Quiero decirte, hermano y hermana, que de vez en cuando eches alguna lágrima, pero no por tus problemas, sino por la obra de Dios.